A lo largo de mi historia como youtuber he ido explorando varias semillas con poderes sobrenaturales Una semilla que te escuchaba todo lo que hacías Una semilla de una boca que podía absorberte Y esta vez estamos en la semilla que puede aplastarte ¿Qué misterio esconderá esta semilla? Vale, ya me encuentro por aquí dentro de la semilla Y lo que estoy viendo por allí es un agujero bastante raro Es lo primero que me llama la atención Así que voy a venir en esta dirección Eh, un momento ¿Quién está ahí? ¿Arcel? ¡Oh! ¡Plio, ¿qué eres tú otra vez? Sí, soy yo ¿Qué haces aquí? ¿Qué tal estás? Bien ¿Qué tal tú? ¿Por qué eres un panda? Eh, no lo sé Me he transformado ¿No ves que estamos aquí en la jungla? Sí, pero ¿por qué tienes un ojo rojo y otro azul? ¿Tienes un alter ego o algo? Creo que sí Se me han distorsionado un poco Bueno, eh, bienvenida Estamos en la semilla que te puede aplastar, supuestamente Ah, que nos pueden aplastar ahora Hombre, sí, yo creo que esto es una huella gigante, ¿no? No lo sé Parece que han tirado un misil aquí ¿Un misil? Bueno, vamos a agarrar un poquito de madera para tener los ítems principales Vale, perfecto Oye, ¿y qué tal te va todo? Me ha dicho la gente en los comentarios del último vídeo que hicimos Que le ha gustado mucho tu aparición en mi canal ¿Qué tienes que decir? Pues que muchas gracias por la bienvenida Y que yo también estoy muy cómoda de que ellos se sientan bien Vale, Pliuk, yo voy a agarrarte por aquí unas cuantas herramientas de piedra, ¿vale? De mientras Vale, perfecto Yo he agarrado algo de madera Vale, mira, te voy a comentar un poco lo que me han dicho sobre esta semilla, ¿vale? En teoría, eh, exactamente igual que la que hicimos de la boca La boca te podía comer, te podía absorber y etcétera Y esta semilla supuestamente te puede pisar y aplastar Entonces, yo tendría bastante cuidado porque como has visto La huella que deja en el suelo cuando te aplasta y cae lo que es la pierna Que de momento no veo nada en el cielo Es bastante grande y puede incluso hasta acabar con tu vida Vamos a tener que tener cuidado porque como pase lo mismo que la otra semilla Estamos un poco... un poco mal ¡Toma, toma! Esto y esto Ay, gracias Vale, agarramos esto por aquí Eh, ¿quieres continuar para ahí adelante? Porque, claro, si yo lo miro desde la perspectiva de arriba Esta es la zona de atrás del pie y esa es la zona de adelante Entonces, supongo que ha ido dando pasos hacia adelante Tiene sentido, ¿tú crees que habrá un gigante? ¿Un gigante? Sí, podría ser porque si te fijas, esto es un pie muy grande Eh, a ver, puede ser de todos modos lo que hemos estado investigando estos días Mira, aquí hay otro, ¿no? ¡Mira, mira, mira! ¡Es enorme! ¡Ostras! ¿Qué es eso? Mira arriba, mira arriba, mira arriba ¿Qué narices es eso? ¡Ostras! ¿Estás notando el pie? Luke, eh, es una pierna O sea, es un pie Y esta es otra huella ¿Lo ves? Sí, lo veo ¡Qué raro! Pero no entiendo nada A ver, supongo que el pie de momento... A ver, tiene aspecto de estar fosilizado, ¿no? Tienes algo de comida Estas semillas en modo survival, ¿vale? No nos podemos poner ni en creativo ni en espectador Ni tienen ningún tipo de ventaja ¿El qué dices? ¿El qué dices? Es más poderoso aún, ¿eh? O sea, creo que tiene mucha fuerza ¡Mira, lo es enorme! Puede ser, puede ser Vale, yo voy a comer aunque sea carne cruda ¡Oh, estoy viendo el Iron Golem! Vale, voy a acabar con él, ¿eh? Vale, vale, ten cuidado Voy a acabar con el Iron Golem Y, eh... Si quieres, yo subo hacia la... ¡Ja, ja, ja! ¡Pero! Vale, Luke, estoy aquí de nuevo Madre mía, la que me ha pegado el Iron Golem Sí, sí Te ha dado una leche tremenda Eh... A ver, es que quiero acabar con él Pero me tengo que subir a tres de altura Uno, dos, tres Ven aquí Te ayudo, te ayudo ¡Cuidado, cuidado! Ahora sí lo está centrado en ti Bueno, claro, si le pegas tú Vale, ¿quieres ir explorando tú un poco la aldea Y pillando todos los cofres Y yo subo arriba a ver que me encuentro? Vale, me parece bien Voy a ir gluteando de mientras Vale, madre mía No esperaba que me hubiese metido tanta... O sea, tal torta El Iron Golem, ¿eh? O sea, de verdad, no me lo esperaba Vale, antes de subir Voy a hacerme panes por aquí para poder comer Vale, creo que puedo subir con 64 bloques, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, voy a posicionarme bien Vale, por aquí yo creo Hola, cerdito Pues con cuidado, a ver si te vas a caer Yo tengo muy pocos bloques Oye, Pliuk Acabo de encontrar a Dano ¿Cómo? A Dano, mira Está aquí ¿Qué haces Dano ahí? No lo sé, pero lo he matado y... Era un cerdo Vale, voy a subir para arriba Ah Subo, subo Vale, yo voy a venir por aquí Sigo buscando cofres Voy a agarrar más Y... no sé A ver si encontramos algo más chetao Vale, Pliuk Estoy justamente al lado ya, ¿eh? ¿Al lado del pie? Eh, estoy subiendo Está aquí Vale, es todo fósil O sea, no creo que tenga vida esto, ¿eh? Guau, no lo sé, ¿eh? ¡Ostras! Cuidado Pliuk Pliuk, Pliuk, Pliuk En uno de los dedos pone Lana 1 Y hay un ítem frame Y es de color verde Sí, 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 sí O sea, pone Lana 1 de color verde Igual tenemos que encontrar una lana por aquí al lado En un bioma verde Y un bioma muy verde Es la jungla Porque es el color más verde del césped Entonces necesitamos lana Sí, es como una lana verde Lana verde ¿Tú tienes agua para que yo me caiga ahí? Guau, agua no tengo Pero justo... No sé si ves agua por ahí Igual tienes suerte y puedes caer bien A ver, igual, espérate Aquí tengo lana 2 de color azul ¿Vale? A ver Lana 3 de color gris Bueno, supongo que será cueva Lana 4 de color rojo como el nether Y lana 5 de color naranja Bueno, mira, aquí creo que tengo agua ¡Salto! Pero aquí tenemos que conseguir esas lanas en cada bioma Por ejemplo, en el nether, la que has dicho Y en las demás también Es muy probable que tengamos que hacer eso Yo lo que haría es ir a la aldea Y dormir Porque se está haciendo de noche Eh, Pliuk ¿Estás en alguna casa ya durmiendo o no? Estoy llegando Me está persiguiendo una araña ¡Corre, corre, corre, corre! Vale Yo tengo por aquí una casa A ver Aldeano, esa cama es mía ¡Fuera! Vale Uno de dos players sleeping ¡Pliuk, te estoy esperando! ¿Qué haces? ¡Voy, voy, voy! ¡Corre! Estoy corriendo Ya llego, ya llego Ahora le tendré que ocupar la casa a algún aldeano Ahí está A ver ¡Oh! Eh, Pliuk Mira por la ventana Creo que no se ha hecho de día ¿Qué? Hay mucha oscuridad, ¿no? Eh, ¿qué? ¡Ostras! ¡Está el pie arriba nuestro! ¿Qué hace ahí? ¿No era un fósil sin vida? ¿Cómo, cómo, o sea ¿Cómo está el pie ahí arriba? Yo creo que sí que tiene vida, eh ¡Ostras, ostras! Eh, vale Hay que intentar Vale, yo voy a ir un poco a la herrería Vale Voy a entrar por aquí ¿Qué es esto? ¡Ostras! Hay hierro por aquí Diamantes y obsidiana ¡Oh! ¡Arcel! ¿Se ha vuelto a mover? Creo que se está moviendo No me lo puedo creer Se está moviendo Pliuk se está moviendo Ven aquí, ven aquí, ven aquí Salda y salda y salda Corre, corre, corre No vayas a ir Seguro que nos pisa Nos va a aplastar Vale Yo voy con esto y voy con diamante Pues sí que te has chetado Pero, entonces, ¿cuál es la lana que tenemos que encontrar? Pliuk, ¿tienes madera de sobra? Eh, sí, tengo 37 Toma ¡Ostras! Eso está muy cerca, eh ¡Oh! ¿Qué? ¡Ha tocado el suelo! Ten cuidado que eso... Yo mejor me alejaría, eh Pliuk ¿Qué es esto? ¡Es un terremoto! ¡No, no, no! Pliuk, Pliuk, Pliuk ¿Qué ha pasado? Ha sido porque se ha caído el pie Ha ocasionado un terremoto He reaparecido en la casa Pero... ¿Y tus cosas? Han desaparecido No, no, creo que están aquí abajo, eh Dios, pero... ¿Quién ha hecho esto? Ha sido el pie Es un pie malvado ¿Y la lana? ¿La lana? Pliuk, ven por aquí Están tus cosas por aquí abajo, eh Vamos a intentar recuperarlas ¿Estás seguro de que no han desaparecido? Hombre, no creo Esto ha sido hace nada Ya, pero no sé Como hay lava y eso... ¡Mira, están ahí abajo! ¡Es verdad! ¿Las ves? Vale, creo que ahí no mueres, eh ¡Oh, pero...! ¡Au! ¡Casi, casi! ¡Au, claro! Me he quedado un corazón Vale, pero tienes comida y tal, ¿no? Tengo comida, tengo comida Vale, sube rápido, sube rápido Tengo que pillar piedra Que no tengo bloques Vale, yo estoy... Yo me voy a hacer un pico de hierro Pero es que hay que encontrar Ya de ya las lanas Es que nos estamos atorando mucho en este tema Estamos tardando demasiado Sí, 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 sí Un momento Si el terremoto lo ha ocasionado aquí ¿Qué? ¿El pie no está en el suelo? ¿El pie ha vuelto arriba? ¿Qué dices? Sí, 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 sí ¿Tú crees que...? No puede volver a pisar el suelo, eh? Así que ten mucho ojo Vale, me andaré con cuidado Dios, eso está súper oscuro, eh Hace una sombra muy grande Vale, subo por aquí, eh Subo por aquí, subo por aquí A ver... ¿Está esto aquí? Sí, aunque me he vuelto a morir Tengo que volver a ir a por las cosas ¿Has vuelto a morir? Sí, tenía solo un corazón ¡Mira, por ahí! ¡Pleok! ¿Qué pasa? ¡Lana 1! ¿La has encontrado? ¡Color verde! Sí, 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 mira Es verdad La tienes ahí Vale, mientras tú vas a por tus cosas Yo voy a subir a ese fósil Creo que el fósil es este de aquí Pero nos pueden aparecer más ¿Tú crees? ¿Habrá más de uno? Eh, pues yo creo que sí Lo que voy a hacer son escaleras de mano Para poder subir con facilidad a este fósil Es la mejor idea Así no tenemos que andar gastando todo el rato bloques A ver si no me vuelvo a caer otra vez Porque como se me vaya el pie La he ligado Aparte de que... ¿Lo pilláis? Hay un pie enorme ahí ¡Aquí están! Ya está, he recuperado todo Entonces ahora con esto Tengo más posibilidades de salir antes Y... Ahora toca volver con Arcel Que espero que no le haya aplastado el pie Que si no... Un poquito complicado para conseguir las demás lanas Aparte que si le pisa y muere Perdería los objetos que tiene Y eso es mejor evitarlo Porque yo ya me he caído unas cuantas veces Y no es algo que sea muy divertido Vale, ya tengo un montón de escaleras de mano Así que vamos a intentar colocarlas por aquí Ahí está Subimos lentamente Y voy a colocar la primera lana Que es la lana de color verde Pero claro Después hay otras cinco lanas Y yo intuyo que tienen que ver con los biomas O con diferentes dimensiones Pero claro El fósil que se queda quieto Es este Pero los otros cobran vida Si os habéis dado cuenta Así que voy a colocar por aquí La primera lana La lana número Uno Tres, dos, uno ¡Bum! Ya está Vale, por aquí creo que igual puedo subir Mejor Sin tener Tanto problema Y creo que con esto ya me da lo suficiente Sí Vale, no me queda nada Y ya está Listo Ya he subido Vale, la siguiente lana es Color azul Sí, esto es azul, ¿no? Sí, es azul Vale, entonces igual tenemos que ir A un océano Vale, vamos para allá Océano, océano, océano Vale, tengo que venir por aquí Para tirarme al agua Ya lo hemos hecho antes Así que Venimos por aquí El último es naranja Que no sé realmente dónde es Pero ¡Saltamos por aquí! ¡Pum! Vale, bien, 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 bien Agarro un poco de agua Y tenemos que ir al mar Pliuk no sé dónde está ¿Habrá recuperado sus cosas? Vale, creo que he llegado a la parte del océano Así que Voy a hacerme un barco por aquí Ok A ver Vale, mientras Pliuk hace eso Yo voy a intentar buscar la siguiente lana Que es de color azul Y estoy por aquí en el océano ¿Esto ya es bioma de océano? Sí Ocean World Vale Pero no encuentro nada No sé si igual tiene que ser en un templo del océano O en algún En alguna estructura de estas Donde salen los zombies ahogados Quizá Puede ser aquí, ¿eh? ¡Ostras! Veo la pierna ¿Qué narices? Vale Voy a intentar caerme aquí A ver si por aquí hay algo Ah ¿No había por aquí un cofre o algo? ¿O no solía haber? Arcel Ya he recuperado mis cosas Ya, vale Yo estoy en el océano Estoy debajo del pie Hay otro pie en el océano, Pliuk ¿Otro? ¿Qué dices? Sí, y me da bastante miedo que me pise ¿Pero cuántos hay? Pero estoy buscando Pues hombre Si son cinco lanas Supongo que habrá cinco pies sin contar el del fósil Es verdad Entonces, ¿crees que por cada lana va a haber un terremoto? Eh, no sé si terremoto A ver Estoy en el océano O sea que no tengo mucha idea de qué puede suceder Vale Mientras que Arcel se encarga de intentar encontrar la próxima lana Que está en el océano Y espero que no le pase nada Igual le ocurre un tsunami o algo así por el pie Pero bueno Yo voy a subir Y voy a ver la próxima lana Porque no me acuerdo cuál era Por lo tanto voy a pillar madera Voy a hacerme unas escaleras Y así subo sin necesidad de gastar tanto bloque Entonces voy a pillar por aquí maderita Y tengo suficiente yo creo Necesito hacer palos Y con esto me dará suficiente Digo yo Voy a probar Y con esto no sé cuántas escaleras me dará No sé si serán suficientes Tengo 27 Por si acaso voy a hacer más Vale, perfecto Ya tengo 54 Casi un stack de escaleras Por lo que voy a subir al pie Por la especie de torre que ha hecho antes Arcel Entonces voy a aprovechar eso que ha hecho Ah, no Ya no hay torre Vale Pues entonces me toca subir a más Madre mía Está el fusil ahí arriba Eh, ¿y qué es lo que tengo que hacer ahora? El fusil ¡Oh! Acaba de romper todo el océano ¿Qué? ¡Ostras! Es como Moisés Ha roto todo el océano Vale, creo que voy a venir por aquí Voy a venir por aquí Aquí tiene que estar la lana Porque si no El pie no haría esto Madre mía Qué locura Pero ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¡Ostras! ¡Un tsunami! ¡No, no, no! ¡Muero, muero, muero! Me he muerto por el tsunami No me lo puedo creer Me he muerto por el tsunami No me lo creo ¿Eh? ¿Hola? No me lo puedo creer Me he muerto por el tsunami ¿Y ahora qué? ¿Psycho killer? ¿Qué es esto? Vale, voy a subir Me voy a quedar sin madera Pero bueno Voy a hacer el intento Voy a Poner uno más Y con esto yo creo que De sobra para subir Vale A ver ¿Hay dos? ¿Qué? ¿Cómo que hay dos pies? Vale, estoy volviendo A por mis cosas Está aquí el fósil Madre mía Vale, voy a llegar Voy a llegar Voy a llegar ¡Está ahí el barco! ¿Estarán mis cosas? Supongo que sí, ¿no? Vale La madera La experiencia La espada de diamante ¿Vale? Estoy recuperando Todo prácticamente Vale, creo que tengo todo ya, ¿eh? Pero me voy a ir Por si de repente Espera ¡Ostras! La lana La lana dos Vale, voy a agarrar esto Y me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir ¡Corre, corre, corre, corre! Antes de que la pierna Decida girarme otro tsunami Otro tsunami ¡Sal, sal del agua! ¡Ostras! Ha sido un tsunami flojo este, ¿eh? Ha sido flojo Pero casi me da Madre mía, querida Mirad qué locura Casi me da ¡Ostras! Vale, tengo que volver Tengo que volver con Pliuk ¡Ostras! Este es más grande Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Creo que la pierna Está a punto de aplastarme Y de hecho Tengo la lana número dos Hay que ir a por la número tres A ver si Pliuk La ha conseguido o algo Voy a volver con ella Vale, creo que el otro pieno era Me da que ¡Pliuk, pluk, pluk, pluk! ¡Ey, Arcel! Tengo la lana número dos ¡Corre, sube! Vale, subo, subo, subo ¡Corre! Creo que hay que ir a por la tres, ¿eh? Hay que ver el color El color es súper importante Creo que era gris, ¿no? Y la otra era roja ¿Puede ser? No, no sé Vamos a mirarlo ahora A ver, igual podemos ir Uno al nether Y otro a la mina Puede ser, ¿eh? Claro, tiene sentido Pues ¿Tú cuál te pides? Eh, a ver Pues depende cuál sea Vale, a ver Voy a poner el número dos, ¿vale? La lana dos Tres Dos Uno A ver ¡Pum! Ahí está Ahí está, qué bien, qué bien ¿Y la tercera cuál es? Está aquí, ¿no? Es gris ¡Ah! Tiene pinta de ser una cueva Vale Es el nombre Ahí pone todo Tiene pinta Y este es el nether, vale ¿Quieres ir tú al nether? Vale Me parece bien ¿Y la última cuál es? Es como una naranja ¡Ah! ¡Pliuk! ¡Arcel! ¡Ostras! No me he hecho el water drop ¡Soy malísimo! Vale, pero estoy aquí en la aldea Estoy aquí en la aldea Estoy aquí en la aldea Tranquila, tranquila, tranquila Vuelvo, vuelvo Yo me he caído también ¡Hola! ¡Hola! Vale, chicos Voy rápidamente a por mis cosas Que estaban por aquí Ok, vale Están por aquí Están por aquí O esto Esto no es todo mío, ¿no? Esto creo que será de Pliuk también Sí, creo que gran parte de esto es de Pliuk Pliuk, ven aquí Voy, voy ¿Has encontrado otras cosas? Sí, creo que las tuyas también Sí, porque hemos caído a la aldea En el mismo sitio Toma, tenías hierro Te doy esto Te doy esto Te doy un poco de madera Un poco de esto Te voy a dar el hierro Y creo que ya está, ¿no? Ese era tuyo Mira, toma Creo que tengo tres de obsidiana Que las he encontrado antes Con esto me haces el trabajo más fácil Vale, yo voy a una mina, ¿vale? Y tú vas al nether Nos dividimos aquí, ¿ok? Mucha suerte Por favor, no mueras, ¿eh? No mueras, de verdad Intentaré, intentaré Tú también Nos hemos muerto 20 veces esta semilla Vale, voy a ir bajando por aquí abajo A ver, ahí está Voy a hacer water drop No, es que creo que no me la voy a jugar, ¿eh? Creo que no me la voy Ostras, esta mina es enorme Espera, ¿por qué tengo full brillo ahora? Vale, creo que ahora tengo Visión O sea, night vision Porque hemos completado dos semillas Y creo que nos van dando ciertas ventajas Así que vamos a seguir investigando ¡Vamos! Vale, vengo por aquí Hay un montón de mobs Necesito que los mobs no me ataquen Por favor, por favor, no me ataquen No, espérate También está También está la pierna ahí Vale, voy a subir, voy a subir Voy a subir ¡Ah, hay dos arañas subiendo conmigo! Sube rápido, sube rápido ¡Arsen! ¡Arsen, corre, arsen, corre! Vale, vale ¿Subo? ¿Qué narices hace aquí este fósil de la pierna? Vale, chicos No sé realmente qué es lo que puede pasar Pero claro ¿El pie realmente me puede hacer algo? ¿Y dónde tengo que encontrar yo la lana gris? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Eh, eh! ¡Para, para, para, para! ¡Que se me cae todo! ¡Que se me cae la mina! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Ostras! ¡Chicos! ¡Que se me cae la mina encima! ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Estoy escuchando como se me está cayendo todo Está cayendo todo por ahí Creo que me está cerrando las entradas O las salidas ¡Ostras! ¡Mirad cómo cae todo! No me lo puedo creer Está pisando la cueva todo el rato Está pisando la cueva Y está haciendo que, 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 que Que se me cae la cueva encima Voy a subir por aquí en el agua ¡Vale! ¡Corre! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Chicos! ¡Oh! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vale, vale, vale! ¡Ostras! ¡Que se me cae todo! Vale, voy a ir en esta dirección A ver si en esta dirección Puedo pillar algo Me acaban de esponar Tres creepers enfrente ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué es eso? ¡No para de caer! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Oh! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Que me cae encima! ¡Que me cae encima! ¡Que me cae encima! Vale, 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 vale Ya me ha quedado claro Que por ahí no voy a ir Espera, ¿aquí diamantes? ¿Cómo no los he visto antes? Creo que cuando se derrumba la mina Se desbloquean Lo que está detrás de la Deep Slate Y hay un montón de diamantes Llevo ya un rato caminando Y todavía no encuentro nada Por aquí hay piglins Espero que no me ataquen Aunque no pueden Porque llevo ahora encima Y a ver si encuentro ya la Fortress Llevo ya un rato caminando ¿Qué dices? ¡Ya está! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! Vale, tengo que avisarle a Arcel Pero primero voy a llegar a la Fortress No voy a hacer que tenga algún problema Y me caiga aquí Que hay mucha lava Y no me apetece perder las cosas ahora Vale, coloco esto por aquí Y listo ¡Ya estoy! ¡Ay! ¡Casi me caigo! Vale, voy a chetar Voy a chetarme un poco por aquí Voy a ver qué cosas encuentro Esto me va a servir para poder tradear con los piglins Entonces voy a explorar por aquí un poco Y voy ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me muero, me 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 muero! Mirad cómo cae todo Se derrumba todo ¡Qué locura, qué locura! Vale, tengo que encontrar ya la lana gris, por favor ¡Ah, ah, ah! ¡Me viene, me viene, viene, ah! Vale, hay mucho diamante, hay mucho diamante Esto es bueno, esto es bueno Voy a intentar agarrarlo Pero tengo que conseguir la lana gris como sea Y tengo que intentar echar una mano a Pluck Porque no sé cómo va ¿Y la lana dónde está? ¡Ostras, que me cae encima todo! No me dejan ni picar diamante, tranquilo Arcel, ya estoy en la netherfortress ¿Estás ya? Estoy, estoy Vale, voy ahora Es que tengo que encontrar esta lana Es que... ¡Oh! ¡Está aquí la lana! ¡Lana 3! ¡Lo tengo, lo tengo! Vale, voy a poder contigo ¡Sí, sí, sí, sí! Vale, vale, yo te espero aquí ¡Ah! ¡Se me cae la cueva encima, Pluck! ¿El pie? ¡La cueva, la cueva! ¡La cueva! ¡Sí, sí, sí! ¡El pie, el pie! ¡Es culpa del pie! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No voy a hacer que pierdas todo ahora! Vale, voy contigo Voy a intentar buscar un portador de lana O lo voy a hacer Vale, Pluck, ya lo he hecho, ¿eh? Voy para allá Voy a dejar aquí el agua Vale, vale, vale Estoy entrando ¿Me das las coordenadas? Ahora te las paso Vale, te veo el Nick ¡Aquí estás! ¡Ya está! ¡Ya has llegado! Te veo el Nick Creo que dentro hay un Blaze Y está un poco complicado Vale, pero ¿no has encontrado nada? ¿Ninguna lana? No he encontrado nada ¡Mira esto! ¡Lana 3! Yo la tengo yo aquí Esta es la 3 ¿Y cómo es posible que yo no la haya visto? No, la 3, la 4 no ¡Ah! Vale Toma esto Perdón, perdón Que soy muy desvistada ¡Hala! ¿En qué momento has conseguido tantas cosas? Es una historia muy larga Pero hay que... ¡Ostras! Un Blaze ¡Ah! 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 ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Esquivo, esquivo! ¡Ostras! Pues no lo he esquivado ¡Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo! ¡Ah! ¡Ten cuidado, ten cuidado! Ahí, a mí se me ha roto la espada Pero da igual Vale Ahí está Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Vale Igual continuamos por aquí Hay que encontrar... Recuerda Lana roja, ¿eh? Vale La roja ¿Crees que la naranja estará en el ENF? Eh... No sé Yo lo identifico más como un desierto, ¿no? ¿Un desierto? Pues puede ser Vale ¡Mira, mira, mira! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vale, te sigo Ten cuidado Por aquí puede ser Yo no me puedo morir que perdemos la número 3, ¿eh? Claro, eso es verdad Si quieres puedo ir yo delante Y así, si muere alguien, muero yo ¡Ostras! Mira esto Es un pasillo Pero aquí no creo que esté, ¿no? Es demasiado... Espera Se está actualizando la lava Eso es porque aquí no ha estado nadie Cuidado, ¿eh? ¡Guau! Ten cuidado que igual ahora como aparece... ¡Bliuk! ¡Atrás tuyo! ¿Qué es esto? ¡Es un torno de fuego! ¡Es un torno de fuego! ¡Corre! ¡Ostras! ¡Mira arriba, mira arriba, mira arriba! ¡Qué locura! ¿Qué es eso? Es un torno de fuego ¡Ostras! ¡Que me lleva, que me lleva, que me lleva! No, no, no se antes, ¿eh? Están empezando a salir las cosas volando Espera ¿Y igual en el tornado En todos esos bloques está la lana roja? ¿Tú crees? Puede ser Me la juego Pues creo que se ha acabado Es verdad Espera Hay un montón de bloques en el suelo De magma Pero igual hay una lana roja Puede ser Vamos a explorar Eh, yo voy por aquí A ver si la encuentro A ver, una lana roja por aquí Yo solamente veo magma blocks Yo también ¡Ostras! ¡Otro tornado! ¡Otro tornado! ¡Ostras! ¡Plug, plug, plug, plug! Creo que yo estoy bien, ¿eh? ¿Tú estás bien? Yo también, yo también Pero ten cuidado, por si acaso Pero creo que me absorbe, ¿eh? Dios, es enorme ¡Es enorme! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¿Tú crees que por aquí se lleva la lana? ¡Hombre! Hay un montón de bloques Yo creo que sí, ¿no? Puede ser, puede ser Pero habrá que esperar a que esto acabe ¡Me está llevando! Busco, busco A ver, una lana roja ¿Ves algo? No veo nada Igual se ha quemado con el fuego No creo ¡Eh! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Está aquí! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡Tres y cuatro! Vale, ahora hay que volver ¡Ahora hay que volver! ¡Ahora hay que volver! ¡Corre, plug, entra, rápido! Vale Ahora ya no va a haber problemas De que nos ataquen ningún bicho Vale, estamos en la mina, ¿eh? ¡Ostras! ¿Es verdad? No me lo puedo creer ¿Qué hacemos aquí? ¡Plug, mira! Hay bloques de sand ¿Estamos en el desierto? ¡Es verdad! ¡Puede ser! ¡Qué suerte hemos tenido! Vale, hay que subir arriba Ven Hay que ver si realmente Es el desierto o no, ¿eh? Si es el desierto Y la siguiente lana Es de color naranja Puede ser Que hayamos tenido La mayor suerte del mundo ¡Oh! Aquí hay agua Yo confío en que sí Hay agua ¡Hay corales! ¿Puede ser, eh? ¿Corales? ¿Sí? ¿Tú crees? No, creo que estamos en el mar Es verdad No me lo puedo creer Ten cuidado, no te ahogues ¡Súbete, súbete! Me subo, me subo Hay que ir a un desierto, vamos Vamos Luke, estamos en el desierto, ¿eh? Sí, hemos llegado ¡Ostras! Ahí hay un egipcio ¡Un egipcio no! ¡Un templo! Igual está dentro la última lana Puede ser, ¿eh? Pero anda con cuidado ¿Tú crees que estará donde está la TNT? A ver, no lo sé Pero como me muera yo Voy con las dos lanas, ¿eh? O sea, eh... Si quieres voy yo primero Vale, no pises la placa Mira, tienes que romper Muy bien desde aquí Vale, cuidado, ¿eh? Voy a romper esto Vale, ya está Tengo cuidado, tengo cuidado De hecho voy a romper hasta la TNT Por si acaso ¡Lana 5! ¿La tienes? ¡Sí! Pues solo queda ponerlo en el pie Eh... Ya, pero es que estamos muy lejos Mira, toma Para tus lobos del principio Vale, subimos para arriba Corre Hay que subir Subir, subir, subir Ahora nos va a tocar un camino bastante largo Yo creo que sí, ¿eh? Corre, Pliuk Sal por aquí Vale, estamos bien, ¿eh? De momento sí Espero... Es que estamos... Es raro que no haya pasado todavía nada Estamos demasiado lejos ¿Tú crees que...? ¿Qué es esto? ¿Pliuk? ¿Qué... ¿Qué hay? ¿Qué es ese ruido? ¡Ostras! ¡Pliuk, hay una momia! ¿Qué pasa? ¡Hay una momia! ¿Una momia? ¿Dónde? No, no te veo Aquí hay un esqueleto y momias Hay momias Creo que estamos... No, no veo nada Pliuk, creo que estamos en una tormenta de arena Puede ser Hay un montón de esqueletos No veo nada Tengo hambre Madre de Dios Ten cuidado, ten cuidado Me persiguen un montón Yo estoy poniendo un montón de mecheros ¡He muerto! ¿En serio? He muerto, he muerto Vale, si Pliuk ha muerto Me tengo que ir Tengo que irme Tengo que irme Lo máximo que pueda Pero no me puedo liberar Ahora sí me he liberado Ahora sí me he liberado Ok, ok, ok Vale, creo que me tengo que ir Tengo que ir al fósil rápidamente ¡Corre, corre, corre! Vale, está aquí Está aquí al pie Voy a hacer un water drop Pum, ahí está Ok Y creo que ya habremos completado todo esto, ¿no? Vengo por aquí Pam, pam Este ya está puesto Si no me equivoco Ah, no, este es el tres Pum, vale Este es el cuatro Pum Y este es el cinco El último No te caigas Vale Tres, dos, uno Por Pliuk Pum Ya está ¿Ya está? ¿Hola? Vale, creo que ya lo he completado Espera, ¿se me está moviendo la pantalla? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se me está moviendo Ha desaparecido Ha desaparecido la huella No me lo puedo creer Ha desaparecido todo Pero ya lo he completado todo, ¿no? Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Un terremoto ¡Ostras! No, muero, 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 muero ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me voy a morir ¡Me voy a morir! ¡No! Me han matado un terremoto ¿Qué? ¿Qué?